Música 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 Ami Atayo, Ami Atayo, Lossi Bi Giga, Lani Agmi Ako Ri La Ye, Ami Atayo Ni Bi Shemi, Ayin Arogo Reka La Ye, Ami Atayo Ni Le Oko Mi, Ami Atayo Ni Le Oko Mi, Ami Atayo Ni Bi Gokbo, Goda Ni Le Oloron, Ami Le Ni Isha Anju, Noruko Jesi, Ashe Ashe Fumi, Moduro Le On, Pristia Quata, Ami Atayo, Loro Ko Jesi, Tita Yo, Basi Bi Giga, Mnitore Wepe Omar Lashe Ni Boje, Modri Totongi Deni Tita Yo, Mnitore Wepe Omar Lashe Ni Boje, Loro Ko Jesi, Emi Atayo ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, Marta yo! ¡Oh, Marta yo! ¡Oh, Marta yo!